Bien, continuamos con el estudio de los parásitos que afectan a los animales domésticos y en este caso vamos a introducirnos a ver la morfología y ciclo biológico del filum nematoda, es decir, de los nematelmintos que comúnmente nosotros los llamamos, ¿no es verdad? Los nematodos, fíjense que son gusanos de cuerpo cilíndrico, de cuerpo cilindroide, no son segmentados, tienen cavidad corporal y tienen tracto digestivo completo. El ciclo biológico de los nematodos puede ser directo o indirecto. Esto es importante, son de sexo separado y el macho tiene testículos, un conducto eyaculador, una cloaca, bolsa copulatriz y espículas. Las hembras tienen ovarios, tienen útero, vagina y vulva. Las hembras pueden ser ovíparas, es decir, se pueden reproducir poniendo huevos, pueden ser ovovivíparas o vivíparas. Ovovivíparas quiere decir que pueden poner huevos con una larva preformada y las vivíparas son porque algunos géneros de nematodos, las hembras paren directamente, paren larvas. El desarrollo de los nematodos es de adulto, huevo y larva. Los machos en general siempre son más pequeños que las hembras. Algunos nematodos realizan trayectos por otros órganos que no son los órganos donde normalmente se localizan y se van a desarrollar. A esto le llamamos ruta somática de los nematodos. Acá vamos a mostrar ya en esta imagen lo que habíamos dicho. Tienen tracto digestivo completo. Tienen boca, tienen boca, tienen esófago, tienen un tubo digestivo y tienen una cloaca recto y el ano. Tienen prácticamente el aparato digestivo completo. Y el aparato reproductor de los nematodos es bastante sencillo. Fíjense ustedes, acá tenemos nosotros el aparato reproductor de un macho, que está el testículo filiforme y acá tenemos la cloaca y estas son estructuras que se llaman espículas. Las espículas en algunos machos sirven para abrir la cloaca de la hembra y garantizar la cópula con la hembra. De esa manera la naturaleza garantiza la reproducción y para que se mantenga la especie. Acá tenemos el aparato reproductor femenino, o sea, en este caso tenemos el ovario también, así filiforme, el ovario. El oviducto que vemos acá lleno de huevos, el útero y la vulva. Acá está la vulva. Vamos a empezar a hablar de la primera familia de todo este conjunto de los nematelmintos. La primera familia de la cual nos vamos a ocupar ahora es de la familia Ascaridae. Ustedes saben que la familia es el grupo grande y el género, los géneros son los grupos un poco más pequeños. En este caso vamos a hablar del género Ascaris, especie ZUM. Todos los gusanos, todos los elmintos de esta familia se infestan con huevos que tienen una larva preformada. La infestación es oral y las larvas realizan migración traqueal. Posteriormente ya vamos a explicar a qué se refiere esta migración traqueal, que es importante también. El macho mide 28 centímetros y la hembra 50 centímetros, podría llegar a medir hasta 50 centímetros de longitud. Y acá decimos, se localiza en el intestino delgado de suinos, es decir, es un gusano del intestino de los cerdos. Acá lo que estoy mostrando en la imagen es la cápsula bucal, la boca. En general, la familia Ascaridae tiene varios géneros que los vamos a ir desarrollando más adelante, pero en términos generales, todos los gusanos de esta familia tienen esta forma de boca, tiene como tres labios. Como hemos dicho que tienen tracto digestivo completo, entonces tienen boca, esófago, intestino, etc. El ciclo biológico, el ciclo es interesante ver, hemos dicho que la infestación es oral y hemos dicho que la localización es el intestino delgado de los cerdos. Entonces, los gusanos, macho y hembra se aparean en el intestino delgado y eliminan huevos. Los huevos de los ascaris tienen la particularidad de ser huevos de cáscara gruesa. Los huevos de los gusanos, obviamente, son huevos muy pequeños. Por supuesto, son de 40 micras, son microscópicos, ¿no es verdad? Sin embargo, dentro de este diminuto tamaño, debemos recalcar que son huevos de cáscara gruesa, lo cual nos da una idea de que son huevos resistentes a la desecación y al medio ambiente. La particularidad es entonces de que eliminan los huevos y estos huevos en el medio ambiente, en términos generales, los nemátodos siempre y los parásitos en general. Se favorece su desarrollo con la temperatura y humedad, decimos, ¿no es verdad? ¿Cuál es la temperatura óptima? Alrededor de 28 grados centígrados y una humedad promedio de 60% de humedad. Eso es lo óptimo, ¿no? Entonces, estos huevos caen al medio ambiente. Una cosa que es importante también remarcar, estos ascaris son altamente bióticos. La hembra de ascarisum, de los ascaris en general, pero particularmente de ascarisum, las hembras son altamente bióticas. Se habla de que pueden poner miles, miles en el sentido de 20 mil, 30 mil huevos día una hembra. ¿Cuántas hembras, cuántos gusanos hay en el intestino de este cerdo? No se sabe. ¿Cuán infestado estaba el ambiente, la comida que ha ingerido? No se sabe. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de huevos que podría eliminar un animal infestado. Entonces, favorecidos por la temperatura y humedad, estos huevos evolucionan y dentro del huevo se forman, se forma en principio una larva. Esta larva, las larvas de los nemátodos por lo general van sufriendo transformaciones que las llamamos mudas. Entonces, por lo general nos referimos a la primera larva como larva 1. Esta larva, el huevo desarrolla una larva y esta larva permanece un tiempo en el huevo y se transforma nuevamente en larva 2 dentro del huevo, sin eclosionar. Estos huevos que tiene la larva 2, a estos huevos les llamamos huevos infestantes, con larva infestante. Entonces, acá tenemos huevos con la larva infestante y se ve en la escritura. Estos huevos son los infestantes, estos huevos son los que van a estar en el medio ambiente y que otro cerdo se puede ingerir y dentro del organismo ya del hospedador definitivo, que es el suín, los cerdos o los suinos, estos huevos en el estómago se liberan de la cáscara y las pequeñas larvas, ¿no? Las pequeñas larvas van a ir a, en principio van al hígado. ¿Cómo van al hígado? A través, dice, la teoría dice por la vía sanguínea. Lo que pasa es que todo el intestino está cubierto de capilares sanguíneos, entonces estos capilares sanguíneos toman las larvas y se van al hígado. Del hígado, esto es importante tomar en cuenta porque si bien en este momento estamos viendo el ciclo biológico, pero en el futuro, cuando vamos a ver ya más adelante, cuando se ve la patología, es interesante ver porque las larvas que están migrando por acá van a ir dejando trayectos hemorrágicos y posteriormente este trayecto se va a cicatrizar y se hacen fibrosis en el hígado. Entonces es importante tomar en cuenta este tránsito, este paso. ¿Cuánto daño hay en el hígado? Depende cuánta cantidad de larvas haya. Entonces estas larvas permanecen un tiempo en el hígado y posteriormente por vía sanguínea, por los vasos sanguíneos, van a ir al corazón, al corazón derecho, y del corazón derecho van a ir al pulmón. ¿Cómo van al pulmón? Están yendo por la vía sanguínea, por lo tanto están en los capilares de los alveolos. Por perforación, estas pequeñas larvas, acá las larvas sufren una muda. Sufren una muda, es decir, sufren un cambio. Algunas larvas ya en el hígado sufren una muda, otras en el pulmón. Es importante porque cuando las larvas cambian de estado de larva 2 a larva 3 o de larva 3 a larva 4, están sufriendo un cambio en su organismo, las larvas, y en este momento también eliminan metabolitos que pueden traducirse en ciertos signos clínicos de esta parasitosis. Por eso es importante tomar en cuenta que cuando hay estas mudas puede haber una sintomatología notoria, a veces hay tos, etcétera, pero eso es tema de enfermedades parasitarias, ¿no? Entonces, las larvas están en los capilares de los alveolos y estas por perforación caen a los alveolos. Entonces, caen a la luz aerógena del pulmón y estas pequeñas larvas van a tomar la vía aerógena que le llamamos nosotros, es decir, que van a ir a los bronquiolos, a los bronquios, y así es como van a llegar a la tráquea. De la tráquea, a esto le llamamos la migración tráqueal, de la tráquea son deglutidas, las larvas son deglutidas para ir al intestino y ahí va a proseguir el ciclo, es decir, que ahí van a terminar su desarrollo, ¿no? Ya van a llegar prácticamente a larva 4 y ya el larva 5 ya es juvenil, el gusano adulto, ahí permanecen un tiempo, se aparean y nuevamente el ciclo va a continuar. Es así como transcurre el ciclo de Ascarisum. De la misma familia Ascaridae tenemos el género Parascaris y acá tenemos especie Equorum, es decir, que es un gusano, un Ascaris de los caballos, de los équidos, caballos, burros, mulas. Son bastante macizos, grandes, la hembra también puede llegar a medir hasta 50 centímetros, la infestación es oral, el huevo, es el desarrollo de este gusano en el tracto digestivo, en el intestino de los équidos, es similar al Ascarisum, es prácticamente idéntico, como hace la ruta traqueal. Dentro de la misma familia tenemos el género Toxocara y aquí estamos anotando especie Canis. Este gusano se localiza en el intestino delgado, este nematodo se localiza en el intestino delgado de los perros, pero acá es importante decir, es del intestino delgado de los perros, pero es un gusano zoonótico, es decir, que se puede, pueden contagiarse las personas y fundamentalmente los niños, que son los que están más en contacto, ya sea con los perros o también a veces con los juguetes, que se pueden caer y ensuciarse con huevos de estos gusanos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y atención con este parásito. El macho mide 5 a 10 centímetros, la hembra 18 centímetros de longitud. Acá es otra cosa importante que deben prestar atención. Las vías de infestación. Este gusano tiene cuatro vías de infestación. La vía oral, vía calostral o lactogénica que dicen algunos autores, es decir, a través de la leche. Calostral decimos porque es la primera leche, el calostro. La vía placentaria o prenatal y por huéspedes paraténicos o de transporte. En este caso, como es un gusano de los perros, a veces los ratones, las ratas, pueden ser los huéspedes paraténicos, es decir, que pueden ingerir huevos y permanece ahí la larva en el cuerpo de este huésped. O sea, no es huésped intermediario porque las larvas no sufren ninguna transformación en el cuerpo del hospedador paraténico. Bueno, el ciclo, el ciclo biológico. Hemos dicho que tiene cuatro vías de infestación, ¿no es verdad? Los huevos al ser ingeridos, fíjense, los huevos de este parásito, al igual que hemos visto en Ascarizum, salen con ases fecales porque están en tracto digestivo, están en el intestino delgado, salen los huevos y los huevos, como todos los Ascarizum evolucionan a larva 1 y larva 2 dentro del huevo, ¿no? Entonces son huevos infestantes con larva 2. Estos huevos son ingeridos y van a ir de igual manera al hígado, al corazón y al pulmón. Bueno, la particularidad acá es que las hembras, cuando son hembras las que están infestadas, estas pequeñas larvas pueden permanecer en su cuerpo, en algunos órganos permanecen las larvas. En el estado de L2, en el estado de larva 2, permanecen. Y fíjense lo interesante que en las gestaciones de esta hembra, ¿no? De esta perra, en las sucesivas gestaciones, se movilizan un cierto número de larvas, se movilizan y por vía sanguínea van a ir al hígado de los fetos. Van al hígado de los fetos de tal manera que los fetos cuando nacen, ya nacen con los gusanos y de tal manera que cuando estos cachorros ya, por eso es que a veces vemos nosotros cachorros de 3 semanas que están ya vomitando a veces gusanos bien formados. ¿Por qué? Porque ha habido seguramente una transmisión transplacentaria. También las larvas, estas larvas somáticas que decimos, pueden ir a las glándulas mamarias, de tal manera que al mamar la primera leche, el calostro, por eso es vía calostral decimos, o vía lactogénica, también se pueden infestar. De tal manera que es importante tomar en cuenta, sobre todo los que tienen criaderos, siempre deben cuidar de esta infestación de este parásito porque las crías en sucesivas, crías sucesivas camadas pueden salir parasitadas. Y no olvidarse que estamos hablando de un gusano zoonótico y los niños, por lo menos en pediatría, los pediatras siempre hablan de estas larvas que son muy patógenas, digamos, en los niños. Ahí acá, repasamos, los cachorros menores de tres meses de edad, fíjense que los cachorros pueden ir a corazón, pulmón, luego los pulmones sufren una muda, todos los, las larvas de Ascaris sufren una muda en el árbol bronquial, en los pulmones y estas van al intestino. En perros adultos, la larva 3 puede permanecer en sus tejidos y es hembra. En periodo de gestación, las larvas tisulares se movilizan y van al hígado, lo que habíamos indicado nosotros, ¿no? Y los cachorros eliminan gusanos o huevos en sus heces fecales. Cuando el contagio es por huéspedes de transporte, ya sea por ratones, conejos, cuyes, las larvas migran al hígado, al pulmón, riñones, cerebro, y los perros se infestan ingiriendo vísceras de estos hospedadores de transporte. Acá tenemos otra especie del mismo género, la especie cati, que es el Ascaris de los gatos. En este caso, la infestación es oral, a través de los huevos larvados, que hemos dicho, o por huéspedes de transporte también, ¿no? Porque ellos, como son predadores, pueden también infestarse a través de ratones que hayan comido huevos de este parásito y estas larvas en el cuerpo del ratón se van a liberar y se van a ir a todo su cuerpo y ahí van a permanecer, ahí van a permanecer hasta que un predador viene y se lo come, ¿no? Y se infesta con las larvas 2. La larva 2 eclosiona del huevo en el estómago, hace migración, así, pato pulmonar, y luego van a, no es verdad, como al estar en pulmones, hacen la ruta traqueal, son deglutidas las larvas y van directamente al intestino. Acá hay otro parásito interesante e importante, género del mismo, toxocara, igual que el toxocara canis, pero en este caso estamos hablando de vitolorum o neoáscaris, también llamado, pero es el áscaris de los rumiantes, del ganado vacuno. Aquí hemos puesto terneros porque los terneros son los que más lo sufren a veces, es generalmente las parasitosis. El ciclo es idéntico a toxocara canis. La infestación es oral, lactogénica o calostral y placentaria o prenatal, también como hemos dicho. De igual manera, los gusanos están en el intestino, se aparean, las hembras ponen huevos, los huevos salen en las heces fecales, contaminan el medio ambiente, y en el medio los huevos van a evolucionar hasta larva 2 dentro de la cáscara. Estos huevos son ingeridos a través del pasto, etcétera, van a través del alimento, van a ir al tracto digestivo, ya hemos dicho que en el estómago se liberan de la cáscara y las pequeñas larvas van a ir al hígado, teambulan en el hígado un tiempo, van a ir a corazón, luego a pulmón y luego van, toman la ruta traqueal, son deglutidas y van a ir al intestino nuevamente, ¿no? Entonces, al igual que en toxocaracanis, las larvas van a permanecer en el cuerpo de una hembra, de una vaca o una vaquillona, pueden permanecer en estado somático y se movilizan. Lo interesante es que se movilizan en sucesivas gestaciones, es decir, una cantidad de larvas a este ternero, en la próxima preñez, al otro ternero, o sea que siempre hay que cuidar de que la hembra no esté parasitada, porque las crías pueden siempre estar ya parasitadas y también hemos dicho que las larvas van a la glándula mamaria y pueden contagiarse a través del calostro. Acá también dentro de la misma familia tenemos el género toxascaris, el toxascaris leonina es el ascaris de perros y gatos, la infestación es oral, de igual manera también la infestación puede también realizarse por huéspedes paraténicos. Los gusanos, en realidad este toxascaris tiene un ciclo mucho más directo, digamos, una vez que son ingeridos los huevos embrionados, huevos con las larvas, directamente se liberan de la cáscara, las larvas se liberan de la cáscara del huevo y los gusanos evolucionan en el intestino hasta su estado adulto y comienzan a eliminar huevos al día 28 post infestación. Del mismo grupo, de la misma familia de Ascaridae, tenemos Ascaridia galli, que es el ascaris de las gallinas. Estas se localizan en el intestino delgado de los pollos y fíjense de igual manera, los gusanos se aparean en el intestino delgado y eliminan huevos y los huevos evolucionan hasta larva 2 dentro del huevo y las gallinas, las aves se van a infestar al picotear, al comer alimento que esté en contacto con estos huevos, ¿no es verdad? Los huevos, una vez que son ingeridos en el proventrículo, se van a eclosionar, se van a liberar de la cáscara del huevo y las larvas van a ir directamente al intestino y van a mudar a larva 3, a larva 4 y los adultos se forman al día 50 post infestación. Esto que decimos post infestación es importante tomar en cuenta porque cuando hacemos laboratorio, cuando sospechamos de determinadas parasitosis intestinales, pedimos S fecales y cuando ya hay huevos, cuando ya hay, porque a veces muestran signos clínicos los animales, pero no encontramos huevos, pero cuando encontramos huevos tenemos un antecedente de que más o menos, fíjense, 50 días atrás ha sido el contagio y a veces ocurre cuando se introduce animales que no son de la granja, que no son del corral donde están nuestras gallinas, entonces esto hay que tomar en cuenta. Otro género, bueno, perdón, otra familia importante también es la familia Eterachidae y acá tenemos el Eterachis gallinarum. Este es un gusano que se localiza en los ciegos, los ciegos son los intestinos gruesos de los pollos, de las gallináceas. Son gusanos, fíjense ustedes, el macho mide 13 milímetros, acá hay un error, 15, la hembra puede medir 15 centímetros, vamos a corregir esto, son 15 centímetros, ¿ya? ¿Por qué es importante? Sí, acá tenemos lo interesante de esto es que este gusano, fíjense, el esófago muy notorio y la cápsula bucal es similar a todos los ascaris. El ciclo del Eterachis, en el huevo se desarrolla la larva 2 y el huevo eclosiona en el buche y molleja y las larvas van al intestino delgado y migran así de esta manera a los ciegos, al intestino grueso. El periodo prepatente. El periodo prepatente es el periodo que pasa dentro del, en este caso, de los ciegos, ¿no? Y se hace patente a partir del 35 días. ¿Cuándo se hace patente? Cuando ya hay huevos en las heces fecales. Entonces, el periodo prepatente es el periodo que pasa madurando, cambiando, mudando las larvas, ¿no es verdad? Hasta hacerse adulto. Es de ciclo directo. Es decir, no necesitan hospedador intermediario, pero acá nosotros hemos anotado que las lombrices de tierra pueden ser huéspedes de transporte. Es decir, caen los huevos de las heces fecales de algún animal parasitado y estos huevos pueden ser ingeridos por las lombrices de tierra y de los huevos van a salir las larvas que van a permanecer en el cuerpo de las lombrices de tierra. Permanecen, no sufren ningún cambio, ninguna transformación y las gallinas se van a contagiar, se van a infestar al picotear las lombrices con estas larvas. Este último punto es importante porque si bien el nematodo de por sí, como cualquier gusano, es patógeno porque fíjense que son gusanos que tienen tracto digestivo completo, entonces ingieren sustancias en detrimento del hospedador, en este caso de las gallinas, pero este nematodo tiene la particularidad de ser un portador de un protozoario que se llama histomona mellagridis. El histomona mellagridis es un protozoo que afecta sobre todo a los pavos, aunque puede afectar también a todas las gallinas, pero los pavos son los más afectados. Esto le llaman cabeza negra porque esta histomona es la que produce una cianosis en su cabeza, se ve la cresta, la barbilla de las gallinas se ve como moreteada por la cianosis, la falta de oxigenación, pero no podría llegar histomona mellagridis a su lugar, a su localización, si no fuera favorecido porque estos eterakis no lo transportarían. Otro gusano acá, tenemos el género oxyurus, especie equi, es decir, que se localiza en ciego, colon y recto de caballos, burros y mulas. El macho mide 12 milímetros, la hembra 10 centímetros porque la hembra tiene una cola muy larga. Los huevos son ovoides, ya vamos a ver más adelante, aplanados en un lado y la infestación es oral. Ciclo biológico. Las hembras fecundas hemos dicho que se localizan en el intestino grueso de los equinos. Entonces, machos y hembras de los gusanos se aparean y eliminan huevos en sus heces fecales. Fíjense, los huevos tienen esta particularidad, tienen un opérculo como un taponcito y una parte aplanada. En todo caso, lo que interesa es que los huevos pueden caer entonces a la pastura y evolucionan hasta larva 2. Evolucionan hasta larva 2 y estos pueden ser ingeridos y van a ir nuevamente a localizarse al intestino grueso. La particularidad es que las hembras de este gusano, las hembras, una vez que han sido apareadas, fertilizadas por los machos, la hembra de este gusano se va a los pliegues anales. Y como hemos visto nosotros que la hembra tiene una cola muy larga, pone los huevos en los pliegues anales y le produce una gran irritación. Es bastante en la parte de enfermedades parasitarias, en la patogenia o los signos clínicos, podemos ver que cuando el caballo tiene este tipo de gusano, este nematodo, este gusano, las hembras producen un gran prurito, un gran escosor y los caballos se rascan en los postes y se puede ver a veces todo el pelo desalineado, el animal sumamente flaco porque le produce un gran estrés. Y para el diagnóstico es también bien interesante saber esto porque se utiliza una técnica que la llamamos de la cinta adhesiva porque con una cinta adhesiva adherida al dedo introducimos en los pliegues anales para poder hacer toques y encontrar estos huevos bien característicos, ¿no? Entonces es importante saber que las hembras son las que se van aquí a los pliegues anales. Bien, hasta acá hemos hablado de todo el grupo de los gusanos de la familia del gran grupo de los ascáridos.